Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, hoy vamos a hablar de los consejos para el día de la comunidad porque es increíble que en esta misma semana que empieza el E3, dígase hoy mismo, bueno por lo menos es el de Nintendo, obviamente es el que más, sé que ya desde el fin de semana están las mismas presentaciones, es el que importa, este, en un par de días el mundial y en otros cuatro días el día de la comunidad, es yo creo que la semana más densa de todas en términos de cosas, pero bueno, viene el día de la comunidad, como saben, viene el día de la comunidad con Larvitar, como saben, por cierto, las formas Shiny de ellos son un poco difíciles de notar, más que nada la de Larvitar, así que las están viendo aquí en sus comparaciones, es más, aquí listo, voy a poner a Larvitar a la par de Larvitar, voy a lograrlo, no lo sé, pero bueno, las están viendo por acá para que las identifiquen porque pasa un poco como con Bulbasaur que no son los más directos de decir, oh sí, este es el Shiny, así que tengan cuidado con eso, número uno, número dos, recuerden que no solo se ve si el color es distinto, porque no, este, no solo se ve si el color es distinto, sino que también se ven las brillitos y además, detalle importante, la pancita, véanle la pancita, porque la pancita es roja en uno y morada en el otro, hashtag la pancita, así que ya con haber hecho esos tres pasos, listo, consiguieron, bueno, consiguieron ese Shiny no, pero se aseguraron si fue Shiny por lo menos, este, nada, como saben, me gusta hacer, este, diferentes consejos dentro de estos videos para mencionarles qué cosas podrían pensar, desde las cosas más lógicas y básicas, que siempre es importante mencionarlas, porque a veces por más lógicas que sean, más se olvidan, este, y además algunas otras cuantas que se me ocurrieron, este, de que podrían ser útiles, porque recuerden que no solo vamos a tener Día de la Comunidad en ese momento, sino que también vamos a estar en medio de el Festival Acuático, así que vamos a tener Festival Acuático y Día de la Comunidad al mismo tiempo, ok, así que todo se va a poner un poco intenso también con eso, este, y pues sí, primero lo que vamos a hacer, como siempre hacemos, son los horarios, que estos son los que están viendo aquí abajo, o por aquí en la pantalla, que los son los horarios en los que empiezan los diferentes países, ojo que esto es con respecto a las horas a día de hoy, no sé si de aquí al sábado cambie para alguno de ustedes, si para alguno de ustedes les cambia su zona, su horario en, 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 en algún punto de estos días, tomen eso en cuenta, si no, esas son las horas en sus respectivos países latinoamericanos, eh, para que empiece el Día de la Comunidad, y bueno, aquí en la página, este, oficial podemos ver los detalles de este Día de la Comunidad, que por cierto, ayer hubiera, pude haber hecho un video de, oh, se confirmó que Antiaéreo es el Día de la Comunidad, el ataque, pero honestamente lo habíamos confirmado ya tantas veces antes, que no tenía sentido hacer otro video diciéndolo otra vez, que, por cierto, se confirmó que Antiaéreo es el ataque especial por evolucionar un Pupitar, este, en Tyranitar, o por conseguir un Tyranitar, eh, capturado salvaje, ya sea de incursión o regular, dentro de esas tres horas, ok, dentro de esas tres horas, no dejen para lo último evolucionar, yo sé que suele hacer esto mucha gente, pero con este ataque en particular, van a querer tenerlo sí o sí, ok, así que intenten tener varios Larvitar o Pupitar listos para poder evolucionar, y de hecho, aquí es donde quiero, quiero empezar a decir un poco los consejos, no vamos a empezar todavía con los más lógicos, que ahorita los vamos a mencionar de todos modos, pero intenten tener algún, este, alguno de estos listos, por ejemplo, yo, si nos vamos aquí a mi Pokémon GO, vamos a poder ver que es, uno, está este Larvitar 91, que no lo hemos, no lo hemos mencionado, pero este Larvitar 91, este, está por acá listo para tener, eh, antiaéreo como, como Tyranitar, sin mencionar que tengo este Pupitar 96, que está todavía más listo, honestamente, de hecho, probablemente lo que voy a hacer es apenas comience el evento, evolucionar a este Pupitar, porque tengo 168 caramelos, claramente no me alcanza para ambos, de, de buenas a primeras, y conforme pasa el tiempo, voy a buscar, obviamente, Shinies y un buen Shiny, y además, este, voy a buscar también evolucionar a ese otro Larvitar que vieron ahí, para terminar con tres, o con lo mínimo, como con tres, eh, porque de verdad, que es un ataque que es muy útil, en este momento no vamos a caer en lo que, que tan bueno es o no, ya haremos un video, demostrándolo y viéndolo, este, pero llega el punto, de que Tyranitar, con un equipo de Tyranitar con antiaéreo, uno puede bajarse a juego entre dos personas, obviamente que dos personas de alto nivel, dígase mínimo 38, para que puedan tener maxeados a sus Tyranitar, aunque probablemente un poquito menos, todavía se pueda, pero lo digo así para estar seguros de que no se vaya alguien de nivel 15 a intentar matar a juego solo, eh, en el futuro, digo, obviamente ahorita no está juego, pero, pero sí, y esto cambia totalmente las cosas, porque simplemente es el mejor de roca, punto, no hay discusión alguna, el, 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 el ejemplo que siempre se da, y creo que ya lo mencioné antes, es como que un Tyranitar en nivel 28, eh, este, con, con cero de IVs, es, con antiaéreo, es mejor que un Golem en cien, con, es una, es una locura, o sea, un Tyranitar con malas condiciones, con antiaéreo, es mejor que Golem al cien, con cien de IVs, es, como, what? Pero bueno, habiendo dicho eso, eh, como saben, hay ciertos bonos específicos que nos da, ay, perdón, que nos da, este, este evento, que son los regulares, tenemos, obviamente, los puntos de triples de, por captura, que es por cualquier captura que hagamos dentro de ese día, triple experiencia, eh, además de eso, tenemos los CEOs de tres horas, que ya sabemos, como siempre, los CEOs son, este, claves dentro de esto, para que haya más, este, spawns en general, saliendo alrededor de ustedes, capturan lo más rápido posible, intenten, este, hacerlo, lo, lo más rápido posible, este, ok, primera cosa, evidentemente, huevo suerte, yo sé que decir huevo suerte, es decir, cosas lógicas, pero evidentemente un huevo suerte va, va a llegar muy, muy lejos, por tener ese por seis de captura de experiencia, sin mencionar, y aquí viene un poco de un twist, el, eh, trozo de estrella, y ustedes dirán, pues sí, lógico, trozo de estrella, sí, pero, no por el evento, específicamente, sino por, eh, el, el evento acuático, no por el evento, no por el día de la comunidad, este, porque, recordemos que, eh, los Pokémon de agua nos van a dar doble de, de, no, triple, de hecho, de polvos estelares, por captura acuática, solo por las de agua, pero igual, dentro de este evento vamos a encontrar uno que otro Pokémon de agua por ahí, que podemos chequear los Shinies que pueden salir, que son Omanite, Kabuto, Whale, Magikarp, Love Disk, y, este, Sheldr, también vamos a poder checar a esos Shinies, así que hay farmeo de Shinies, extremo, pruebas prácticamente, este, y farmeo de polvos estelares, farmeo de experiencia, bastante grande, va a ser muy divertido este día, la comunidad, va, hay como muchas opciones de cosas diferentes especiales que pueden salir, que está bastante bien, honestamente, luego, y este es un importante, Vallas Pinia, y sé que las mencionamos todas las veces, pero yo creo que en esta ocasión en particular, tiene más importancia que otras, porque sí, eh, Charizard, por ejemplo, fue bastante útil el hecho de conseguir a Charizard con Anillo Igneo, igualmente, este Vinosaur con Planta Feroz, pero en este caso, este movimiento, de verdad, cambia cosas en el meta, así que no tener, por lo menos, un buen Tyranitar con eso, es un poco jodido, la verdad, porque, bueno, ustedes van a estar en desventaja hacia los demás en este sentido, por lo menos en condiciones de tener algún buen Pokémon tipo Roca, así que intenten, de verdad, asegurarse al Tyranitar, y si no pueden salir ese día, intenten estos días acumular caramelos raros, o caminar con su Larvitar, o, y aquí es donde vienen otras cosas muy importantes y claves para conseguir mejores Larvitar, hacer la misión del Larvitar, que está dentro de las investigaciones de campos regulares, o hacer incursiones de Tyranitar para poder acumular caramelos también de Tyranitar, evidentemente, solo si se evoluciona a Pupitar, este, dentro de esas tres horas, o si se captura un Tyranitar dentro de esas tres horas, pero, pero de todos modos, Tyranitar, al que sea una evolución, nos va a dar un montón de caramelos, tiramos Vaya Pin y nos va a dar todavía más caramelos, así que intenten asegurarse sí o sí ese Tyranitar, hablando de asegurarse Tyranitar, el clásico incienso que a mí, en lo particular, me encanta utilizar dentro de estos días de la comunidad, simplemente nos da más spawns, el hecho de tener más spawns, son más chances de que salga un Shiny, más chances de que todo, este, nos salga uno bueno, etcétera, 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 y reitero, no solo el Arbitar, sino también Omanite Kabuto, Love This Gwailmer, Magikary Sheldr, pueden también salirnos Shinies dentro de todo esto, así que, siento que va a ser el día de la comunidad con más variantes o, o, reportes Shinies en general, porque hay mucha variedad y hay mucha posibilidad de Shiny dentro de esto, algo que me preocupa, y esto es una cosa como extra que quiero agregar, este, es el, el ratio de spawns del Arbitars a, 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 al evento acuático, espero que se reduzca un poco el agua y salgan los Arbitars, eh, más, más aún, pero, pero bueno, eso ya es algo que se verá en su momento, cada día la comunidad es diferente, algunos se sienten que salen más, otros se sienten que salen menos, uno nunca sabe, la verdad es que yo en el de Charmander sentí que salieron menos, pero de todos modos capturé tantos como en el de Volvasor, que sentí que salieron un montón, así que uno se pone a pensar en ciertas cosas, uno se pone, hmm, hmm, hay algo raro, ¿no? Pero bueno, este, nada, recuerden, solo para reiterar, recuerden evolucionar al Arbitar dentro de las tres horas, recuerden, eh, porque ustedes dirán, Johnny, eso es súper lógico, créanme, créanme, todos los días de la comunidad hay alguien de, no, pero yo lo evolucioné faltando dos minutos, o intenté, en fin, a lo que quiero llegar es, no se arriesguen a que no tengan tiempo, háganlo, si quieren, en el puro medio, cuando estén en la marca de medio tiempo, de una hora y treinta, háganlo ahí, se toman un descanso breve, evolucionan, salen de eso, y continúan buscando más Shinies, este, y pues sí, lo que ya mencioné, las menciones del Arbitar, y la, y la incursión en Tyranitar para caramelos, y la inmisión del Arbitar, porque también puede conseguir uno, uno de mejores IVs, y tener, y estar listo para, para esto en todos sentidos, como yo ahorita con mi Pupitar 96, que está por acá, así que bueno, en fin, si les gustó el video, recuerden dejar su like, recuerden prepararse para este día la comunidad, este, guarden muchos de esos caramelos, el Arbitar para estar listos, y nada, eso es todo, espero que les haya gustado el video, recuerden dejar su like para apoyar este tipo de videos, recuerden que el día sábado voy a estar por la UCR igualmente en esta ocasión, y además, sí, van a haber pines especiales también en esta ocasión, ya anunciaré eso de manera oficial mañana, pasado mañana, para que estén pendientes de eso, no estoy seguro aún si esta ocasión también voy a hacer un regalo internacional de los pines, por este, que es un poco complicado la logística de envíos, este, así que voy a ver, no estoy seguro de eso, pero sí que voy a hacer pines para la gente que me encuentre físicamente dentro del evento, ok, así que estén pendientes de eso, si no saben dónde ir, UCR, así me encuentran y consiguen los pines de esta ocasión, este es el de Charizard, así que no, no le pongan mucha atención, pero va a ser similar a este, pero con Terranitar, no nos meto acá más, suscríbanse para más Pokémon GO todos los días, y nos vemos en el próximo video, adiós, y suerte hoy con YouTube, porque yo también voy por uno, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!